Bueno, fue un momento sin ninguna duda muy feo porque la pasamos mal, nos rompió todo el local comercial. Y bueno, después de un mes tuvimos que reponer todos los virus, reponer toda la estructura que la dañó bastante. También en un lugar donde teníamos un depósito de auto cero kilómetros se cayó una pared y nos rompió cuatro o cinco autos. Así que fue bastante lastimoso el tema. Pero bueno, hoy gracias a Dios ya hemos repuesto el local y estamos otra vez en condiciones de seguir trabajando. ¿Estaba asegurado el lugar en ese sentido? ¿No tuvieron grandes problemas para reponer todos los productos que se rompieron en el sector? Sí, 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 está todo asegurado. Incluso ayer han cambiado a través de la fábrica, se cambió todas las marquesines y los carteles exteriores que lo repuso fábrica. Pero bueno, sí, gracias a Dios teníamos todo asegurado, así que todo se hace cargo la compañía de seguro. ¿Miedo después de todo? Sí, por supuesto, siempre queda, cada vez que vemos una tormenta siempre estamos con el tema latente. Pero bueno, gracias a Dios ya estamos otra vez organizados y estamos trabajando. Así que son cosas que pasan que son imprevistas. La verdad que, digamos, el temporal o la tormenta fue muy, muy fuerte. Y bueno, muy pocas veces nos pasó lo que nos pasó ese día. ¿Qué es lo que nos pasó? Gracias. 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 Gracias.